hola otra vez estamos aquí como veis hoy con una botellita de agua la podéis tener llena vacía media como queráis allá vamos colocamos las piernas separadas y allá vamos doblo y estiro doblo estiro doblo me quedo delante mira de rodilla a rodilla brazos extendidos aguanta y mueve los brazos me quedé pensando y esperando y dudando si eras para mí pasaron los días y resulta extraño vamos arriba subo reina del mar desde que despierto hasta que me amanezca no puedo ni respirar no puedo ni respirar mi cuerpo pasa y no me mira mi cuerpo empieza a temprar millones de fantasías no puedo ni respirar no puedo ni respirar no puedo ni respirar no puedo ni respirar en mis brazos sería mis vergas y animal no puedo ni respirar sin que todo acabaría si rodilla 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 ¡Vamos al revés! ¡Viva! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y ahora tres! ¡Mira! ¡Uno, dos! ¡Al medio y al lado! ¡Medio y al lado! ¡Mira! ¡No puedo ni respirar! ¡Diez! ¡Vamos para arriba! ¡Venga, que se acaba! ¡Ya estamos! ¡Suelto! ¡Venga, vamos a trabajar las abdominales! Hoy vamos a estar también estirados. Apretamos el abdomen y empezamos. Las dos piernas, ¿eh? La pétrolete que j'ai dans la tête porte un joli nom. ¡Arriba y delante! J'ai dans le cráne une moto bécane y c'est ma passion. ¡Me queda aquí muy rápido! ¡Ca fait du bruit, des traces de cambri, puis ça cuine un peu. ¡Y ça m'est égale s'il faut que je pédale car je suis heureux! ¡Ahh! 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 ¡Gracias! 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 Último esfuerzo, vamos con las piernas Venga, domina de izquierda, todo junto ¡Gracias! ¡Gracias! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Una ola! ¡Venga, relájate que vamos a estirar los hombros, cojo aire y soplo! ¡Viva! ¡Y expiramos! ¡Viva! 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 ¡Soplo! ¡Viva! ¡Viva! Me quedo. Delante. A un lado. Y al otro. Y vamos para atrás. Cuidado. Cuidado. En los hombros de nadie. Solo un rato. Timmy. 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 Cuidado. Ven aquí. Aquí. Quieto. Al lado. En la cabeza. En el otro brazo. En el otro brazo. Estira. En el otro brazo. 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 Gracias.